Domingo Robles Ahí está el rolling, atrapó muy bien el campo corte El tiro a primera, out por la vía 63 Cayó el segundo out de la entrada Pero anotó desde tercera Ramón Hernández La primera para el equipo de los Tigres Y por un out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo A cualquier hora del día, disfruta tu café Carrera anotada, carrera que llega a ti Gracias al décimo censo nacional de población y vivienda Se parte, participa del censo